Soy Olga Trollano, soy la responsable de comunicación del Mercado Victoria... ...primer mercado gastronómico que abrió sus puertas en Andalucía... ...lo hizo en el año 2013... ...está ubicado en lo que es la antigua caseta... ...el Círculo de la Amistad, que es un mercado gastronómico... ...donde está compuesto por más de 20 puestos de comida... ...de comida diferente, comida española y comida internacional... ...los productos se pueden comer aquí directamente en el mercado... ...la filosofía es muy sencilla, la gente va, pide en cualquier puesto... ...cualquier tipo de plato de los que aquí se ofrece... ...o bien también se puede comprar el producto fresco... ...se lo llevan a su casa y lo elaboran como quieran... ...el mercado, una de las peculiaridades que tiene el mercado... ...y que lo diferencian del resto de espacios gastronómicos de la ciudad... ...es que está abierto a los 365 días del año... ...no cierra nunca, ni en Año Nuevo, ni en Nochevieja... ...ni en Navidad, Nochebuena siempre está abierto... ...su horario pues está abierto desde las ocho y media de la mañana... ...que abre la cafetería panea... ...hasta las doce de la noche, desde domingo a jueves... ...luego viernes y sábado está abierto hasta las dos de la madrugada... ...y la cocina está también abierta de manera ininterrumpida... ...tú puedes llegar aquí pues un jueves a las once de la noche... ...y puedes comer, puedes llegar también un día a las cuatro de la tarde... ...y tú puedes comer, o sea, es uno de sus puntos fuertes... ...la cocina que está siempre abierta, toda la información acerca del mercado... ...pues se puede encontrar en su página web www.mercadovictoria.com... ...y también a través de las redes sociales... ...estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Triadvisor... ...el mercado es un sitio que es muy bonito de visitar... ...no solamente por el lugar en el que se encuentra... ...con una estructura de forja del siglo XIX... ...sino también por la amplia variedad de comidas... ...la que pueden encontrar, agentes también... ...los camareros, el personal que trabaja aquí... ...es un personal bastante amable, simpático... ...y encuentran una amplia oferta gastronómica... ...y sobre todo la posibilidad de comer y beber... ...a cualquier hora del día".